Las vacaciones de la escuela, cuando eran vacaciones laras en junio, me iba a tocar con él y me iba a giras. ¿Y el baterista? Se iba de ingeniero, era mi tío Juan, me metió un kilo, como siempre mi papá bateó con los ingenieros, que sube y que baja. ¿Y kilo es muy bueno para eso? Para todo. Es una cuerda, ¿no? Para todo. Y se fue, se iba a la consola y ahí me dejaban la batería y estaba metido uno en el bajo, imagínate, casi nadie. No, no, no. Casi nadie y me enseñé con el mejor, yo creo, con Noé en el bajo y mi papá en el bajo. Entonces estaba Noé, estaba Kilo en la batería, tu papá. César, César, que siempre, toda la vida. Césarín, que le mandamos un abrazo. Un abrazo, César. Es uno de las personas que nos ayudó bastante también musicalmente en La Leyenda. ¿Ah, sí? De los primeros, los primeros que nos ayudó a maquetear las canciones y ayudarnos musicalmente. Además, un tipazo, no, 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 no. Un personajeazo sin agraviar. Exactamente, muchas gracias, compadre. Bueno, entonces, ¿terminas la UR? Me dice mi papá, ya no vas a estudiar, me dice, ya no vas a estudiar. Antes de decirme la UR, me dice, ya no vas a estudiar, no quiero que estudies, vente conmigo a trabajar ya aquí. Yo tenía 16 años. Le dije, no papá, yo quiero seguir estudiando. No, 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 no estoy estudiando. Le dije, tú ya te vienes a sacar la música conmigo. Ya sabía que no eras tan bueno en la escuela. Sí, no, claro. Y luego le digo a mi mamá, y ahí voy con mi mamá. Mamá, este, le digo, no, hombre, este, no quiero, mi papá quiere que me vaya con ella, yo quiero seguir estudiando, que no quiero. Pero ya, de verdad, lo mío era todo por mis amigos, yo no me quería alejar de mis amigos ni de mi círculo social. No creas que era por el estudio. No, 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 no. Que como quiera me sirvió porque seguí estudiando. No como quiera preparatoria, como que era de perdido hacer algo bien. Me voy a la UR y ahí es donde viene realmente la leyenda. Este, Manolo empieza a tocar el acordeón. Este... ¿Pero a quién se le ocurrió, güey? A él. Él, 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 él dijo, sabes que yo quiero, yo quiero aprender acordeón porque yo ya tocaba batería, y él también tocaba batería, pero nunca se le dio muy bien. Ok. Y ya tocaba batería, y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta más el acordeón y voy a empezar ahí con un maestro. Y empezó ahí con un maestro el güey. Ok. Y ahí está. Y le empezó a checar, me dio chueco las canciones Pero como quiera las sacó Y yo lo acompañaba en la batería, le decía 20 Y ensayaba las polcas conmigo en la casa Pero yo lo acompañaba en la batería con el puro ritmo Para que agarrara el tiempo Porque las tocaba, se da cuenta que a su tiempo Y agarraba el tiempo conmigo Y yo le decía, no hombre es que el tiempo es así Acá, acá Y le digo, no se ve padre Y le digo, y el botón Yo ya le decía cosas que Porque tú escuchabas acá Yo ya escuchaba, diferente nivel de acordeonista Sí, claramente Lo cual también Cuando me pongo a tocar el bajo sexto Que digo, ¿sabes qué? Ya voy a tocar el bajo sexto No me importa, le dije, voy a aprender Así como tú dijiste el acordeonista, voy a aprender el bajo sexto Y vamos a hacer algo He perdido el paso en Ciarae ¿Quién te enseñó a tocar el bajo sexto? Me fui con mi tío Ricardo Robles Él estaba viviendo aquí Todavía en Monterrey Hoy está en Macalá En Far En la Revolución En la Revolución del Norte El Tao Tao y todo eso Le jalaba bastante las cumbias aquí Y me fui con él Fui como cuatro o cinco ocasiones Ahí estuve con él Y me dijo Aquí está mejor esto, llévatelo Porque me dijo Sin practicar no vas a hacer nada Tú vas a venir aquí a aprender conmigo Te vas a ir a tu casa Y vas a llegar y vas a llegar exactamente igual O sea, a lo mejor practica en tu casa Y empecé a practicar en la casa Me enseñaba una canción Y luego ya la ponía en el disco Y ya la acompañaba ya en el disco Y así de machete Empecé a aprender, aprender, aprender Pues como aprendiste la batería Igual En eso Israel tocaba Tocaba el bajo sexto antes A ver, espérame ¿Pero en qué momento Dije Israel? Bueno Porque ya había leyenda Yo no estaba en la leyenda Ok, sí Ya había una Porque me dice Bueno, yo voy a hacer mi grupo Me dice Yo voy a hacer mi grupo Y cuando tú estés listo entras Fíjate lo que me dice Me dice Eso casi nadie se lo sabe Me dice Voy a hacer el grupo Pero cuando tú estés listo Yo saco al que tenga que sacar Así, o sea Prácticamente así No es así Ajá Sí En este caso Estaba José Eugenio Sánchez Que es muy buen músico Que se fue a Puebla El chango El chango